Señores con su permiso, para poderles contar Algo que así Dios lo quiso, que tuviera que pasar Es la historia de un jinete, que siempre monto con suerte Salvo la vida en el ruedo, la perdió en un accidente Guerrero por su ascendencia, clavado al alma traía El deporte nacional, que es herencia de familia Hay quienes ya traen estrella, que les permite brillar Roberto en la charrería, llegó a campeón nacional Causo el aplauso en la gente, andando en los jaripeos Empezó a labrar su nombre, ganando algunos torneos Viernes 18 de agosto, sobrevino la tragedia Regresando a Yautepec, las 9.30 sería Roberto el chino guerrero, plazas te van a extrañar El estado de Morelos, ya no te verá montar Te recuerden tus paisanos, fuiste un jinete aguerrido Porque aquí no te olvidamos, cantándote tu corrido Amén Amén ¡Gracias!